Traerás agua a la cara chamarra El domingo tenemos la fiesta Tu prima, tu hermana, tus amigas Ando en la nube por todo el planeta Una de whisky pa' la seca La clica sabe que me cargo lo bueno Mi producto está que quema Escupiendo puras balas sin meterme en un problema Estivo lo que yo quiero Bien recio pa' cualquier tema Gozándome la vida, pásame otra cheve llena Una cheve y una de whisky pa' la seca La clica sabe que tenemos la receta Como Goku y Vegeta en el dragón bolseta Siempre ando en la nube por todo el planeta Una cheve y una de whisky pa' la seca La clica sabe que tenemos la receta De lunes a domingo tenemos la fiesta Tu prima, tu hermana, tus amigas Presta Lefty, toser, alzada Es el tabo Verde, blanco y rojo el placazo Haciendo bras de arte y no soy Picasso Para esos que andan siguiéndome los pasos Empecé jugando tazos Musicalmente he hecho un par de putazos Como dice el dicho, te cargo el payaso Discutir no tiene caso Cedes no la darán ni a largo plazo Los pongo nerviosos como en la prueba de embarazo Yo lo hago, no amenazo Tu ruca quiere un pedazo Si me dices que no te intereso Me doy un balazo Es el tabo A veces no entiendo bien Tranquilo papi Eso viene en el álbum Eso viene en el álbum ¡Gracias! ¡Gracias!